Hola que tal, muy buenos días, nos encontramos aquí en los cerros orientales, más exactamente en el cerro de Montserrat para mostrarles a ustedes el trabajo que realizamos los carabineros día a día al cuidado de esta reserva forestal quiero que nos acompañen para que ustedes sean testigos de nuestro trabajo que realizamos aquí en esta reserva, vamos Los carabineros en Colombia, una de las especialidades más antiguas siendo los responsables de ejercer soberanía y control para la seguridad de los campos y veredas de nuestra patria colombiana En compañía de CEOs y de Mingo nos encontramos aquí en el cerro Las Delicias, otro punto de los cerros orientales de Bogotá Estamos aquí, ellos están custodiando a todos los visitantes extranjeros y habitantes de esta localidad que pasan aquí a hacer su recorrido de deporte, vienen a conocer, vienen a verificar, vienen a mirar todos estos bellos paisajes que se encuentran aquí Entonces vamos y continuemos con nuestro recorrido en los cerros orientales Siguiendo con la misión de garantizar la seguridad, el grupo de carabineros y guías caninos de la Metropolitana de Bogotá tienen la responsabilidad de custodiar y salvaguardar los cerros orientales de la capital como son el Santuario de Monserrate, Cerro Delicias, Quebrada la Vieja, parques naturales como Entre Nubes Parque Nacional y Parque La Florida En el día de hoy estamos haciendo un recorrido aquí en el cerro Las Delicias Cucha función de nosotros es el acompañamiento a las diferentes entes que suben como el Sena, la misma localidad y la gente que a diario en las mañanas sube a hacer su deporte, a pasear a sus mascotas Este grupo cuenta con más de 200 hombres para custodiar los cerros orientales pero su trabajo no termina allí Los carabineros realizan los diferentes acompañamientos a los grupos de estudiantes de biología, geólogos, colegios y universidades que realizan las visitas a las cascadas naturales, pico de águila, valle del silencio, tanques del silencio, piedra amarilla y otra variedad de paisajes ecológicos que nos ofrece esta reserva natural La finalidad y la misión de nosotros es brindar un apoyo de seguridad a aquellas personas que suben a disfrutar de los diferentes paisajes que nos brindan aquí los cerros orientales brindarle una sensación de seguridad y siempre estar dispuestos a brindar cualquier apoyo que nos brinde y nos solicite la comunidad La Dirección General de la Policía Nacional busca con este selecto grupo aumentar los planes gubernamentales para el beneficio comunitario, mejoramiento de la cohesión y tejido social rural apoyando el desarrollo de obras de infraestructura, la reactivación del sector agrícola, ganadero, minero, comercial y turístico ayudando a la recuperación de la gran riqueza cultural de nuestros campesinos Nosotros creamos esa conciencia de decirle a la gente que cada vez que suba a los cerros por lo menos no arrojen basuras, cuiden el agua de las cascadas porque el agua es la fuente primordial de vida que nosotros tenemos aquí en el planeta entonces es crearle esa conciencia a la gente de cuidar nuestros bosques de no descuidarlos y así poder continuar disfrutando de un oxígeno bueno y sano para nuestra vida Bueno mi trabajo acá es mantener las plantas, los árboles, todo, recoger la basura así, basura y hacerle el mantenimiento siempre a las plantas y a los árboles prácticamente es eso El grupo de carabineros y guías caninos de la Metropolitana de Bogotá tiene como visión para el año 2019 hacer referencia a la necesidad de fortalecer la presencia y el servicio policial en las zonas rurales de todo el territorio de la capital bogotana llevando siempre mensajes de paz y fraternidad a todos y cada una de las personas que conforman este sector de Bogotá trabajando por ellos como la razón de su vocación y llevando siempre en alto el lema que los identifica compañerismo, integridad, barabura Nosotros le hacemos la invitación a las diferentes personas que a diario visitan nuestros cerros orientales para que nosotros como del grupo de carabineros se sientan seguros nosotros estamos aquí en jornada continua para prestarles el apoyo a las diferentes personas que suben a diario y decirles que por favor es crear un mensaje de conciencia cada uno de por favor cuidar nuestros cerros porque hoy en día los podemos disfrutar nosotros y mañana se darán nuestros hijos y así en las diferentes generaciones que vienen adelante Bueno mis queridos amigos del canal Colcable pues hemos terminado nuestro recorrido en el día de hoy de los cerros orientales de nuestro trabajo queríamos darles a conocer la importancia de nuestro servicio aquí en los cerros orientales como se pueden dar cuenta con Zeus y con Mingo y nuestros compañeros montados hemos terminado aquí en el cerro Las Delicias esta es una de las quebradas como se pueden dar cuenta de los primeros puntos afluentes de esta quebrada así que los invito y el grupo de carabineros y guías caninos de la metropolitana de Bogotá los invita a ustedes a que vengan disfruten de estas bellezas naturales que les ofrece la capital de Bogotá hasta una próxima emisión Dios los bendiga que estén muy bien